de lo que viene levánteme la mano los que han hablado en lenguas no, levántela con ganas eso, los que hemos sentido el Espíritu Santo eso apenas es un anticipo de lo que viene usted se imagina lo que viene hermano tiene que ser muy glorioso porque si apenas con este anticipo hemos sentido que el corazón se nos quiere salir que nuestro cuerpo no resiste hermano como será cuando lo veamos a el cara a cara y podamos decirle te amamos eso debe ser glorioso no cuantos pueden dar un aplauso mejor al Señor Jesús aplaudan al nombre de Dios sobrepasa los límites de nuestro entendimiento porque como Dios tan bueno y tan santo puede anticiparnos hermanos su Espíritu Santo en nosotros siendo nosotros me permite usar esta palabra bueno me voy a poner yo para que usted no se sienta mal siendo yo tan malo hermano como Él me llena con su Espíritu Santo eso es demasiada misericordia hermano si usted quiere conocer la misericordia de Dios es esta que uno, una persona como yo porque la Biblia dice que cuando Dios vio al hombre dice que no vio nada bueno en él dice quien hay bueno ni aún ninguno no hay uno bueno no hay quien haga lo bueno no hay quien entienda no hay quien busque a Dios todos se desviaron y se hicieron inútiles pero Él a pesar de eso hermano usted y yo no éramos merecedor del pago anticipado de lo que venía pero en su misericordia nos ha llenado de su Espíritu Santo y hoy gozamos de un poder sobrenatural alguien puede adorar el nombre del Señor Jesús esta mañana alguien puede darle gloria al que vive esta mañana adórelo a Él aleluya con este anticipo hemos visto milagros con este anticipo hemos visto sanidades en la iglesia con este anticipo somos una de las iglesias más grandes de Colombia con este anticipo los drogadictos han quedado libres las cadenas se han roto con este anticipo alcohólicos han salido de las cantinas con este anticipo muertos han vuelto a la vida con este anticipo el pecado ha quedado atrás porque es simplemente un anticipo de lo que ha de venir lo que viene es más grande para esta iglesia ¿cuantos creen eso? lo que viene es más grande aleluya 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 es simplemente un anticipo hermano pero es un pedacito hermano lo que viene es tan grande hermano no lo alcanzamos a asimilar alto es hermano tal conocimiento es demasiado grande hermano ese conocimiento es demasiado grande hermano pero en este pequeño anticipo del Espíritu Santo derramado sobre nosotros hemos malentendido algunos porque hay unos que lo han entendido bien pero algunos hemos malinterpretado de forma emocional lo que Dios hace a través del Espíritu Santo hemos tergiversado lo que es hablar en lenguas o ser lleno del Espíritu Santo y a veces se ha sustituido por artimañas humanas para activar la motivación y la emocionalidad del creyente para engañar a las iglesias hermano quiero hacer un paréntesis aquí antes de continuar ha visto usted iglesias por internet que ya están enseñando a hablar en lenguas que reúnen a la gente si le digan repita chucu 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 usa la manga larga y están tergiversando lo más grande que ha tenido esta iglesia hermano la experiencia más sublime que ha tenido esta iglesia se ha vuelto en emocionalidad he visto gente brincando estos días vi un video de alguien que tocaba al hermano un pastor tocaba y el hombre estaba ahí sentadito tranquilito y apenas lo tocaba el pastor se levantó y empezó a correr hermano y eso hermano me disculpa hermano me perdona eso se nos está metiendo a la iglesia y yo quiero que usted hoy vamos a sacar eso de la iglesia ¿cuánto vamos a sacar eso de la iglesia? amén esa no es nuestra doctrina ¿cuántos creen eso? eso va para afuera eso no es doctrina bíblica hermano eso es emoción y aunque el Espíritu Santo nos emociona ¿cuántos se han emocionado? hermano yo he sentido que uno uno el cuerpo se quiere salir uno quiere brincar hermano pero hoy muy distinto cuando el Espíritu Santo lo produce a cuando mi emoción cree reproducir el Espíritu Santo hermano yo quiero que esta mañana a usted si no me entiende hoy madura espiritualmente porque a veces hemos tergiversado esto y esto está haciendo daño hoy en la iglesia alabanza al Señor era líder de jóvenes yo en la iglesia de Buenos Aires y recuerdo hicimos un campamento donde Dios derramó de su Espíritu Santo y una hermana del grupo de jóvenes que por la gracia de Dios en ese tiempo yo era líder apenas escuchó ella estaba jugando con un balón afuera pero apenas escuchó que arriba se derramó el Espíritu Santo subió corriendo hermano y apenas llegó a la puerta del templo empezó a hablar en lenguas a mi no me pueden meter los dedos a la boca lenguas eso no son lenguas estaba emocionada recuerdo en ese mismo campamento una jovencita que toda la noche habló en lenguas sabe que hermano tumbó por allá un hermano tumbó sillas tumbó la decoración del campamento a los 15 días estaba pecando la pregunta mía hoy le quiero que me la responda usted habló en lenguas ahí en San José vengo predicándoles que no todo lo que brilla por favor dígalo no todo lo que brilla cierto que si que significa pentecostés la palabra pentecostés viene de 50 o pentagrama que significa 5 líneas donde se escribe la música eso es el pentagrama 5 pentecostés viene de 50 fueron 50 días donde el pueblo de Israel celebró que se les dio la ley pero allá en el aposento alto esperaron 50 días hasta ser investidos con poder de lo alto hermano pentecostés se celebró porque Dios le dio al pueblo de Israel la ley hoy nosotros somos la iglesia como como pentecostal unida de Colombia porque somos pentecostales porque creemos en lo que sucedió allá en el aposento alto hermano creemos que cuando estaban escúcheme bien hermano yo quiero que usted hoy se vaya con algo claro en su corazón porque si no esto yo pierdo la predicación aquí y usted perdió su tiempo pero si usted hoy entiende algo hermano el Espíritu Santo se derrama sobre una iglesia verdaderamente cuando están unánimes juntos con un propósito hermano aquí dice la Biblia que cuando estaban todos unánimes rebudidos juntos con un propósito entonces las techos pongamos el ejemplo los techos de ese lugar las ventanas las puertas empezaron a retumbar ¿sabe por qué? porque ahí no había emoción yo me imagino que Pedro no estaba allá aplauda aplauda no, no, no allá estaban eran de rodillas hermano allá estaban eran congregados y en un momento bajo el Espíritu Santo esto es Pentecostés ¿cuántos creen eso hermano? ¿cuántos creen eso? ¿cuántos creen eso? alguien puede adorar el Espíritu Santo hoy alguien puede dar un aplauso al Señor Aleluya aplausos hermano me ayuda con el piano aplausos una suavecita ahí nosotros hoy creemos que esto es el Espíritu Santo y nos toca musiquita y ahí sí, ahí sí ahí viene, ahí viene ahí sí porque uno le toca el piano y bueno la Biblia dice que cuando David tocaba el arpa para Saúl los espíritus corría pero eso no es Pentecostés hoy utilizamos la música siga ¿por qué va a parar mi hijo? ¿tiene rabia o qué? escuchamos musiquita y uno empieza a sentir usted que está sintiendo a Dios o emociones entonces hasta nos dejamos manipular hermano a veces hermano cierra tus ojos hermano y yo creo en eso hermano yo creo que Dios ministra pero usted y yo tenemos que tener la madurez hermano y yo quiero que usted se vaya hoy con una madurez clara en su corazón no todo lo que brilla porque aquí como está sonando musiquita entonces si te toco si lloras y sin música oiga y sin música oh este muchacho está dormido mandémoslo a descansar tranquilo hermano tranquilo pero sin música lo toco y se siente igual se debería sentir igual o no se debería sentir lo mismo pero es que nosotros hemos mantenido entendido esto hermano nosotros ayúdenme un momentico ya va a parar mi hijo ahora si que pecado nosotros hemos malinterpretado esto hermano ahorita me arrodillé y le dije al Señor Señor yo no quiero predicar esto no no porque muchos de ustedes van a decir no entonces que fue lo que nos enseñaron toda la vida que fue lo que aprendimos y yo le dije Señor yo no quiero predicar eso porque esta palabra a veces es dura de masticar hermano pero yo quiero que te vayas hoy cuando se acaba este culto yo si quiero que hables en lengua pero no por emoción sino porque el Espíritu Santo baje te tome te tiene te busca te tome a la luz gracias gracias mi hermano descansa el cual el cual así mismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto no de la letra sino del Espíritu porque la letra mata mas el Espíritu vivifica hoy alguien puede recibir vida hoy alguien puede recibir vida en este lugar hoy alguien puede recibir vida hoy hermano permítame decirle la iglesia está siendo permeada hermano por doctrinas que no son nuestras hermano los trinitarios los neopentecostales y gente que no han que no han sabido en realidad a veces que al hablar en lenguas están haciendo que nuestra iglesia se metan cosas que no nos pertenecen y Dios hoy me ha puesto hablar acerca de esto hermano y no sé por qué pero a él le plaza hoy en las iglesias se habla más de guerra espiritual que de santidad pelea pelea por eso y que va a pelear por ahí escuché una hermana no voy a decir en dónde en una iglesia del mundo así que en martes que martes hacían guerra espiritual hermano y se paraban en el altar y que con espadas y que fuera satanás que locura hermano así te escupo satanás si hermanos que se arrodillan a orar chao demonio fuera y no y no ni siquiera le ha dado gracias a Dios hermano porque nos la pasamos peleando más que con el diablo que cogiendo la biblia hermano que tal si dejamos de pelear tanto con el diablo y nos metemos en lo que es el señor dijo velar y orar porque a la verdad que el espíritu está dispuesto no sino que disponga su cuerpo hermano le voy a decir la biblia dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo escuche le voy a decir usted contra quien pelea contra un enemigo destruido para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es al diablo hermano el diablo no está por ahí tomando dominio de la iglesia no el diablo tiene que estar afuera porque cristo lo venció en la cruz del calvario la biblia dice alábelo a él alábelo a él y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos aleluya en la cruz del calvario él triunfó pero hay crecientes que se aporrean una uña usted se levantaba por las mañanas uno se levanta como dormido y allá con el bordecito de la cama diablo cochino vaya la vez en la cara que no es culpa del diablo se quedó sin trabajo diablo cochino no vaya a revista si estaba trabajando bien o que propósito Dios tiene con usted es que mi mamá se enfermeó se enfermó y no canse quien sabe el diablo que hechicería hermano a un creyente no le entra en hechicería hermano a un creyente no le entra el diablo hermano satanás satanás está vencido hermano cuantos creen eso la iglesia de Dios es triunfante alguien puede aplaudir el nombre del señor Jesús aleluya la hermana la hermana decía ahorita las armas de nuestra milicia no son carnales sino espirituales para que para destrucción de fortalezas cuando un cristiano ora el diablo tiene que correr cuando la iglesia del Dios se arrodilla el diablo tiene que salir volando hermano aquí no cabe el diablo aquí cabe el Espíritu Santo pero algunos creyentes andan como cazafantasmas se no ha conocido creyentes cazafantasmas van a la casa hay un hermano y un hermano tiene un caballo ahí hermano porque ponen voz así y uno cree que son espirituales sáquese de su cabeza que esa gente es espiritual esa gente es espiritista no espiritual hermano ay yo siento algo aquí me está entrando una llamada el guasal le estaba sonando ese cuadro ese cuadro ese cuadro es del diablo pues del diablo era usted hermano que todo ve en todas partes ve el diablo en esta cama echaron una hechicería hermano no cual hechicería cuando usted y yo entramos a un lugar lo primero que hacemos es doblar las rodillas señor gracias por traernos a este lugar y todo lo que hay aquí se tiene que ir dejemos de comer cuento hermano alabanza al señor por eso hermano si usted ve algún hermano que esté haciendo esto repréndalo hermano yo no soy su pastor lo bueno es que ahorita me voy si usted dice algo es que mire el hermano como me está atrás eso dijo el pastor no le copia a esos hermanos tengo algo que decirte hermano de parte de Dios y tenemos la palabra profética más segura a la cual las seis vienen a estar atentos como una antorcha hermano no, 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 no alabanzas cuanto da alabanzas al señor Jesús allá el señor se reunió en el cielo con los ángeles estaba reunido y por allá apareció el cachudo y el señor lo vio y le dijo eh hombre ¿dónde estabas? ¿y qué le dijo? vengo de rodear la tierra y le dijo el señor ey ¿ya te diste cuenta que hay uno que es parado? así es hay uno que es de los parado de los de verdad y el le dijo claro como no me voy a dar cuenta si tú lo tienes dígalo por favor si tú lo tienes ¿qué? rodeado hermano ¿sabe cómo está el creyente? el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen ¿y qué hace? los defiende ay es que alabanza alabanza al señor alabanza al señor no, no, no en eso no creemos la iglesia pentecostal nosotros creemos en un Dios que cuando se le invoca el nombre de Jesús a un demonio tiene que correr estos días llegué recién llegado a San José ahora si voy a decir un nombre de la iglesia estaba en San José y había una simpatizante que cada culto me hacía el show se tiraba al piso y yo mano yo soy más bien como yo soy buena gente pero yo soy más bien como repelente a veces y llame una hermana y le dije hermana Marisa sáqueme la muchacha de aquí por favor me la saca todo el mundo se quedó como el pastor la va a sacar y les dije a los hermanos es que el centro no es ella el centro es la palabra y Cristo y si ella nos va a robar el show la sacamos luego me reuní con ella en la oficina y le dije esta es la primera y última vez que me vas a hacer esto y en el nombre de Jesús te vas ya si hay un demonio aquí la deja libre ay cayó y quedó libre ahora es una hermana se bautizó y recibió al Espíritu Santo hermano pero aquí en el centro no es Satanás aquí en el centro siempre ha sido nuestro Dios todopoderoso y su Espíritu Santo alabanza al Señor alguien puede adorar en el nombre del Señor Jesús adórelo hoy se nos está entrando ministerios a la iglesia aún no ha entrado pero ya hay ministerios de mujeres en la iglesia que puede ser pastora no hermano la Biblia no dice eso hermano la Biblia dice que Cristo es la cabeza de la iglesia y que el varón es la cabeza de toda mujer por eso a la mujer no se le ha dado autoridad en la iglesia por eso en esas pastoras no creo bueno si creo que una mujer pueda predicar claro y valoro el trabajo de la hermana de mi esposa y las esposas de los pastores pero son eso esposas de pastores no son las pastoras aunque nosotros les decimos a veces eh pastora tampoco está mal pero el día que nos digan que una de nuestras mujeres va a tomar el pastorado debemos preocuparnos porque allá en el huerto de Neén cuando la mujer tomó del fruto el Señor le puso como consecuencia dos cosas hermano una que todas sus preñeces iban a ser con gran dolor y dos que durante toda su vida iban a estar sujetas a la autoridad del varón eso es Biblia hermano por eso no creo en el ministerio de las mujeres creo que Dios les ha dado ministerios pero no un ministerio pastoral porque está en la Biblia y me disculpo a las mujeres no las quiero ofender las amamos y las queremos y nos gusta cuando cantan las felicito que vos las felicito la mana dirige ahorita muy bien el culto hermano pero eso no se nos puede meter a la iglesia ahora hay apóstoles la iglesia de los últimos tiempos de Jesucristo ya le ponemos nombre y todo a nuestros programas para que sean más la iglesia porque pensamos hermano que eso es el Espíritu Santo hoy estamos admitiendo cosas que no habían admitido hermano antes ¿sabe por qué? para que la gente no se nos vaya que pronto se van y se aburren los jóvenes no hermano aquí no ha sostenido los jóvenes porque les hagamos empanadas hermano aquí no ha sostenido los jóvenes porque les permitamos a las mujeres ponerse pantalón aquí se ha sostenido la gente por las arras del Espíritu Santo derramado sobre la iglesia aleluya aleluya ahora hay ministerios trae 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 tus diezmos trae tus ofrendas y Dios te va a devolver cinco veces más nosotros acaso damos para que nos den el día que usted y yo demos para que nos den o el va a dar nosotros damos por fidelidad a Dios a mí yo aprendí algo les cuento algo de los diezmos les cuento un testimonio o no yo le pregunté el hermano es diácono verdad le pregunté al diácono y le dije hermano y hasta que horas tengo me dijo predique seguro si yo me lo voy a tomar en serio pero ya con los diezmos una vez cuando todavía no era pastor llegué y tenía que diezmar y yo dije la próxima semana tracheo días diezmos aquí hay amigos los diezmos no son del diablo y lo digo así abiertamente y no me da pena hablar de esto es que la gente no hable de diezmos que se va la gente porque se van a ir es que eso está en la biblia porque no se van cuando les hablamos de santidad está en la biblia es una doctrina bíblica entonces yo dije no voy a diezmar diezmos entre ocho días a los ocho días llegué a la iglesia y dijo entre quince pero recuerdo que iba en el carro lo había recién pintado iba en el carro cuando frené en un semáforo y pasó una moto y me pasó el calapie de la moto así por el carro así y cuando me pasó ese calapie algo me dijo en mi corazón si no me pones de primero yo no te pongo de primero y yo dije no son locuras mías pero fui diezme a los veinte días me volvieron a pagar y volví y me lo encaleté pinté el carro lo organicé y todo muy bacano y lo organicé y me guardé otra vez lo mío y me fui para la casa de mi suegra dejé el carro abajo de la casa de mi suegra cuando yo escuché un estruendo yo pobrecito el que le dañaron el carro cuando asomé las narices por el balcón el pobrecito era yo y saben donde me volvieron a dañar el carro en las mismas dos puertas coincidencia no la Biblia dice que a sus hijos el Señor disciplina nosotros no damos hermano para el pastor ni tampoco damos para la iglesia nosotros damos por fidelidad a uno que es fiel hermano a uno que es poderoso seale fiel a Dios con no basta aquí no tienes que ir a vender tu casa para traerle a la iglesia no, no, no eso es lo que están predicando vende tu casa y trae tu plata aquí a la iglesia y la gente a veces le cree hermano yo a veces me pregunto será que la gente si lee la Biblia porque si uno lee la Biblia se da cuenta que Dios no ha prometido que el que le da le va a dar no, el ha prometido la bendición sobre los fieles hermano y si aquí hay levánteme la mano un hombre fiel una mujer fiel aquí levántela por favor sin miedo levántela a alguien que sea fiel dele gracias a Dios porque el ha bendecido su casa y no le ha faltado el alimento dele gracias hoy se ha sustituido el Espíritu Santo por las empanadas el Espíritu Santo por los tamales yo también lo he sustituido a veces pero hoy viene la iglesia pasando por una crisis donde nos están pidiendo los pastores que dejemos de vender empanadas y tamales y nosotros los pastores estamos peleando con eso porque creemos que es el hombre y puede que si sea el hombre pero cuando empezó la iglesia no vendían empanadas y no es que yo esté en contra de la empanada yo he vendido empanadas nada más ayer me vendí 150 tamales pero va a llegar el momento hermano donde nos va a tocar aprender a vivir como es hermano dependiendo de la mano de Dios absoluta y poderosa hermano la única forma va a llegar el momento donde Dios nos va a mover otra vez y vamos vea hermano a mi me encantan los testimonios pero me fui esta semana a predicar a una iglesia en Marte cuando llegue a predicar esa iglesia en Marte me dijo el pastor me dijo oiga cuando llegamos a esta iglesia llegamos aburridos si era una iglesia yo conocía al hermano había salido a una iglesia como de 300 y estaba en una iglesia como de 40 cuando llegamos mi esposa lloraba de la tristeza es un hombre recorrido ya en el ministerio pero me dice que cuando los directivos los supervisores lo posesionaron le pusieron la mano encima y el escucho cuando uno de los directivos habló en lenguas y Dios le permitió escuchar y entender lo que hablaba eso es el Espíritu Santo y le dijo varón yo te traje hasta aquí y te voy a bendecir como no he bendecido a ningún otro pastor lo que llevo aquí y que le dijo levántese mientras hablaba el el directivo gracias hermana hablaba en lengua le dijo levántate y ve dile a tu esposa que no tenga miedo que yo estoy con ella ahora hermano tienen una iglesia van a hacer unas cosas han sacado dos obras dos obreros una cosa tremenda hermano porque aquí nos movemos ¿sabe por qué? por la intervención de uno que es más poderoso que nosotros aleluya hay uno que nos sostiene hay uno que nos guarda aleluya no crea hermano en ministerio de profecía no deje que la política entre a la iglesia no crea en ministerios especiales con voz y va esto no es por los hombres siempre ha sido por Dios ay pastor es que como predica bueno esta semana allá mismo en esa iglesia ay hermano es que Dios cuando le da palabra lo toma a uno y lo habla uno y uno entiende clarito antes de irme para allá a predicar le dije a mi esposa ¿qué predico mi amor? y me dijo pues predique agradecimiento y yo dije mi esposa está loca pero le hice caso cuando llegué al culto a predicar el pastor dirigió el culto y todo el tiempo invitó a la gente a estar agradecida agradezca a Dios lo voy a pasar aquí al frente para que demos una oración de agradecimiento pasó hablando de agradecimiento hasta que yo puse a predicar cuando yo la escuché yo dije uy mi esposa si eres que mujer de Dios pero luego el Señor me dijo vos si sos charro acaso fue ella la que te dijo fui yo que te dije a través de ella porque a nosotros nos gusta ver más a la persona que el que hace las cosas no nos gusta ver más al ministro que viene y mueve las aguas pero es que no es el ministro hermano es el Señor de ese ministro el que mueve las aguas es el Espíritu Santo alguien puede adorar el nombre del Señor Aleluya Aleluya declaralo declaralo y va a ser tuyo créelo ponle la mano encima y va a ser tuyo vaya ponga de pie a un carro y va a ser mío y nosotros a veces creemos eso hermano Él te va a dar lo que Él quiera conforme a su voluntad pero Él dijo pidan ¿y quién va a dar? no nosotros creemos que vamos nosotros dame esa Biblia y dígame que no no dame esa Biblia no que me dé la Biblia que queremos las cosas obligadas con Dios bendíceme bendíceme ahora ahora pero que ahora pero es que ya no puede ser mañana a ti que eres ya eso hermano no nos pertenece a nosotros tampoco vaya a dejar de cantar la canción pues que hay gente tan radical que ya no iba a cantar la canción no tampoco que canción esa está bonita verdad pero hermano tenemos que tener madurez hermano hay cosas que no se declaran por fe visualízalo mira mira cierra tus ojos y mira esa casa que ya viene y usted mira una casa bien fea por ahí hermano maduremos espiritualmente hermano ahora todos estos errores de confesión positiva de fe en la fe de la ley de la atracción de confiéselo de hágale fila a la profeta para que le di la palabra para esta semana para que le dé el número de chance y ahí viene la bendición de Dios crea que el Espíritu Santo se mueve porque pusieron el altar de color negro con lucecitas a los lados y que ahora si se va a llenar esto de jóvenes haga las empanadas invite a los jóvenes que vienen por la empanada hermano esto no son sino errores doctrinales y unas malas interpretaciones de lo que es el pentecostalismo hoy quisiera hermano entrarme en decirle en realidad que es lo que hace la obra del Espíritu Santo hermano me ayuda con el piano pero no voy a terminar pero ayúdeme lo voy a poner a que me ayude hasta que termine si usted no prestó atención en todo lo que le dije ahora si centres hermano dígale al que esté al lado no me interrumpa dígale por favor dígale dígale no me interrumpa si me interrumpa le meto un pellizco dígale le meto un pellizco cuando alguien habla en lenguas hermano puede que no brinque y puede que no aplaude y puede que sea simplemente en la sillita de rodillas hablando en lenguas pero esa persona no puede volver a ser la misma pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu Santo que reparte a cada uno en particular el Espíritu Santo transforma 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 alabanza alababa sí caramba avanza a mí no me puede decir alguien que habló en lenguas y sigue siendo igual no me meta ese golazo que me pongo los guantes y se lo tapo cuando el Espíritu Santo viene sobre alguien lo transforma hermano cuando el Espíritu Santo viene sobre la vida de la iglesia aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros pero quedado vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investido de poder cuando la iglesia es investida de Dios del Espíritu Santo tiene poder pero hemos entendido que el poder es came came si porque hoy nos gusta la gente que ore recibe recibe pero este poder no habla solamente de eso este poder si habla del poder del poder que dijo y estas señales seguirán en los que creen en mi nombre echarán fuera de nuevos hablarán nuevas lenguas pondrán las manos sobre los enfermos tomarán en las manos serpientes beberán cosas mortíferas pero este poder también habla de cuando viene la muchacha por allá sin patona a hacerte ojitos tú vas a tener un poder que le vas a decir no, no, no yo soy cristiano y el Espíritu Santo me anhela celosamente me anhela celosamente me anhela celosamente pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Espíritu Santo te da transformación el Espíritu Santo te da poder el Espíritu Santo no son luces en el altar no son brincos emotivos hace parte pero no es el tal el Espíritu Santo te da dominio propio porque no nos ha dado Dios Espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio algunos tienen demonio propio pero el Señor no dijo demonio propio dijo dominio propio usted quiere ver que alguien haya sido lleno del Espíritu Santo no lo va a ver porque venga temprano a orar no usted lo va a ver porque esa persona trata bien a su esposa porque ese hombre le es fiel a Dios usted va a ver que tiene porque tiene buen testimonio en la calle porque es un hombre de Dios esa persona está lleno por completo del Espíritu Santo hermano eso es madurez porque he visto a mucha gente hablando en lenguas todo el culto hermano y luego en la puerta rajar del pastor y luego en la puerta vos estás de acuerdo con eso que dijo la hermana no, no, no es que yo no sé la iglesia que está pasando no, no, no hablaste en lengua estabas emocionado porque cuando alguien habla en lengua hermano aquí algo tiene que pasar algo se tiene que mover algo me tiene que dominar hermano pastor estoy tan triste estoy en una depresión ay como así que estás en una depresión y que sentiste en el culto no, yo hablé en lenguas ve tan raro porque la Biblia dice en Juan 14 18 no os dejaré huérfanos vendré a vosotros aquí no hay creyentes en depresión aquí no puede haber depresión aquí no pueden haber pantillas antiestrés es que tengo que ir al psicólogo pastor es que tengo la depresión cual depresión hermano cuando yo estoy mal yo voy allá en la piecita de mi casa santo Dios santo Dios eterno santo me dice no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo aleluya alguien aquí tiene consolador alguien aquí tiene espíritu santo que ayuda en medio de la prueba pastor es que llevo años luchando con un pecado ya hablas de lengua así cada culto pero no soy capaz tan raro no hablan en lenguas cada culto pero sigue pecando porque el Señor es el espíritu y donde está el espíritu de Dios allí hay libertad Él es el único que te puede librar de ese pecado Él es el único que te puede sacar y Él cuando hablas en lenguas te va a dar libertad de ese problema yo quiero que alguien hoy me entienda este mensaje hermano este mensaje no es para gente inmadura este mensaje es para alguien que quiera transformar su vida este mensaje es para alguien que diga hombre yo quiero hablar en lenguas pero no solamente hablar en lenguas sino vivir en el espíritu hermano vivir en el espíritu adórenlo a Él un momento adórenlo un momento te vas a ir de la iglesia si me ofrecieron un mejor trabajo ya le preguntaste a Dios no pastor es que es que ese trabajo me voy a ganar una mejor economía voy a dejar esa mujer mía ya le preguntaste a Dios no, no es que no me la aguanto es que pastor yo no le hablo a ese hermano porque es que usted no sabe hermano como es ese hermanito hermano cuando hay alguien que ha hablado en lenguas y está lleno del espíritu santo entonces antes de irse de la iglesia saca una chulo y le pregunta al Señor Señor que hago y el Señor con su espíritu santo enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculo hermano y puede que te vayas a la ciudad o puede que te vayas a Estados Unidos pero si el espíritu santo no va contigo te va a ir mal pero si te quedas ahí y puede que no haya plata y puede que no haya bien pero si Dios está todo va a estar bien si tu presencia no ha de ir conmigo no me saques oye hermano me aguanta el resto que falta Dios me regaló esta enseñanza hermano y yo quiero que usted hoy se vaya en su corazón con esto clavado hermano pastor yo no soy capaz de dirigir un culto pastor pastor yo no soy capaz de cantar un coro pastor yo no soy capaz de esto pastor yo no soy capaz y quien dijo que esto era por ti tu crees que yo soy muy buen pastor soy el más malo de todos soy el más gallina de todos ustedes cuando no hay nada en el alfolí y encuentran las cucarachas me voy a llorar Señor que voy a hacer pero cuando el Espíritu Santo viene sobre alguien hermano lo llena de dones lo llena de ministerios lo llena de talentos esto no es por nosotros no te creas nada esto es por uno que es poderoso uno que vive y habita en eternidad alabanza al Señor hermano hay alguien que sea débil aquí levánteme la mano a alguien que sea débil alguien que le falte la fe levántela levántela por favor alguien que tenga problemas alguien que sea necesitado pues si ves que no es por ti no es por la corbata no no es por el piano es por lo que ha sostenido esta iglesia siempre es por el que ha hecho milagros es por el que ha sacado enfermos y los ha puesto en libertad es por el que ha levantado paralíticos y los ha puesto a predicar es por el que saca drogadictos y los paran en adetar es porque Él llama las cosas que no son como si fueran y yo aquí estoy viendo un montón de gente que Dios está llamando hoy para transformarle la vida para darles otra oportunidad hay alguien que quiera recibir el Espíritu Santo hay alguien que quiera recibir la presencia de Dios pero si quieres recibir el Espíritu Santo ahorita no te vas a ir a pecar si quieres recibir el Espíritu Santo le vas a tener que pedir perdón a ese hermano que le hiciste daño si quieres recibir el Espíritu Santo vas a tener que hablarle al vecino que te hace mal si quieres hablar en lenguas vas a tener que ponerte un freno hermano porque a veces queremos seguir siendo nosotros me miran por favor aquí al avanza al Señor hermano me ayuda por favor este es usted y yo vacío verdad que si no había nada en nosotros especial no había nada en nosotros pero este es el Espíritu Santo hermano ahora este vaso no puede ser un vaso de jugo ahora es un vaso que está completo de café cuando el Espíritu Santo viene sobre alguien ya no puede seguir siendo un vaso cualquiera ahora es un vaso lleno de Dios y esa persona tiene que saber distinto tiene que ser distinto hable lengua si quiere reciba a Dios si quiere pero hoy va a pasar algo en esta iglesia hoy Dios va a sacar a alguien del pecado y la paz si quiere venir aquí puede hacerlo pero Dios va a llenar a alguien con su Espíritu Santo no tienes que brincar no tienes que aplaudir aquí está el Espíritu Santo aquí está el Espíritu Santo aquí está la presencia de Dios Él te va a transformar si algún amigo quiere decir pastor estoy cansado de pecar pues habla lenguas porque Él te cambia la vida y pasa caramba y azar esta iglesia no ha sido sostenida por los tamales ni por las empanadas ni por las luces sino por uno que se ha derramado es Jesucristo su Espíritu Santo derramado en la iglesia habla lenguas habla lenguas habla lenguas abre tus labios dice la Biblia y yo los llenaré abre tus labios y yo los llenaré eso dice la Escritura dicen la Biblia y yo los llenaré y yo los llenaré cuando te acungí y yo los de los llenaré en la iglesia y Él teουμε en ella si eres fíjido y yo los llenaré que te ac пятämä el proceso entraenni a ningún lugar la iglesia la iglesia y también Habla con Dios ahí Habla con Dios ahí Habla, cuéntale tus problemas El Espíritu Santo consuela El Espíritu Santo bendice Voy a invitar a los diáconos A que oren por la gente mis hermanos Vamos a orar por los hermanos A la junta local me ayudan a orar por ellos Hermana me ayudas a orar por los hermanos Hay alguien aquí que no haya hablado en lenguas Levánteme la mano a alguien que no haya hablado en lenguas Venga acá por favor Venga alguien que no haya hablado en lenguas Venga acá Vamos a abrirle paso a ellos Hoy va a ser el día que Dios te va a llenar No importa, no tengas miedo Si no has hablado en lenguas Hoy puede ser el día Pero tienes que tener claro Que Dios va a cambiar tu vida Que de hoy en adelante vas a hacer Venga acá, no importa Ábrase paso Ábrase paso para vamos a orar por ustedes Le voy a pedir un favor a los hermanos Que están en las escalas Se pueden subir una escala más Subas en una escala más por favor Vamos a abrir campo Subas en una escala más por favor Escúchame por favor Subas en una escala más Si pueden subas en una escala más Abramos paso los que están atrás Adelantes en un poquito Hoy Dios va a hacer algo especial en esta iglesia hermano Hoy no estamos emocionados Hoy hablamos la verdad Y esta iglesia ha sido sostenida por esta verdad Déjame darle paso a los hermanos Que no hablan de lenguas Postres en de rodillas ahí hermano Le voy a leer el último texto hermano En el último Y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y lanzó la voz diciendo Si alguien tiene sed Alguien aquí tiene sed Alguien aquí tiene sed Alguien aquí quiere hablar en lenguas Alguien aquí no solamente se quiere emocionar Sino que quiere ser transformado El Señor dijo Venga a mí Venga a mí Y beba Y yo le daré gratuitamente Gratuitamente El Señor le va a dar gratuitamente El que cree en mí Como dice la escritura Cree Ven Cree Cree Tense Pase a la Habla con Dios ahí 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 Dile lo que sientes Habla con Él